Esta fue una de las series que muchos esperábamos ver tanto por su ricura como el hecho de que daría conclusión a esta historia, de la que anteriormente habíamos hablado por si no la conocías, y que ahora le toca el turno para repasar si todos los elementos que encontramos en esta nueva entrega la vuelven en una secuela digna, o en su caso contrario, un rotundo fracaso. Yo soy El Pavo y en mi opinión hablaremos acerca de todos los pormenores de la secuela Ledén de la Grisaya. Y sí, este video contendrá spoilers de la serie, así como de la trama, historia y sus personajes. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! Esta serie fue un estreno más de la temporada primavera 2015, y contó con un especial titulado Grisaya no Meikyu, en la que contaba el pasado de Yuji y que fue un capítulo que sirvió para dar contexto a los acontecimientos que continuarían en Grisaya no Rawe, a través de 10 capítulos, contando con el mismo estudio, formato y sellos de la entrega anterior. Sin embargo, existen cambios que anunciaremos en puntos claves que dieron mucho de qué hablar, y que hicieron que perdieran varias de las cosas que nos habían gustado y que estábamos esperando. Nuestras heroínas Este es el cambio más radical que existe y que muchos no se esperaban. La trama continúa tras haber concluido todas las rutas de las chicas, y que vemos por el amor que muestran hacia Yuji. El problema es que ahora se convertirán en las protagonistas, mostrando sus pseudos o nulas habilidades a lo largo de ella. Cosa que la vuelve tediosa, y que solo en un capítulo pudimos ver sus capacidades en una muy bien lograda escena de rescate. Además incluye nuevos personajes para agregar al harem, y que podremos ver en las pocas escenas que muestran un poco de ricura. Adiós ricura Si algo esperábamos ver aquí, era el fanservice que nos mostrarían, ya que era el sello distintivo de esta serie, y ahora se nos presentan en pequeñas dosis, y en muchos casos, en situaciones que vistan de lo que esperábamos. Siendo el peor punto, ya que son pocas las escenas que existen, y que son mera excusa para ofrecer un poco de ricura. Puro bla 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 A pesar de que sabemos que esta serie está basada en una novela visual, el hecho de que no estuviera nuestro protagonista badass Yuji, la convierte en una serie aburrida y muy floja, con demasiadas conversaciones, poca acción, y una trama que es un mero pretexto para volver a ver a nuestras chicas. Que en un contexto ajeno a la escuela, vemos los simples e inútiles que pueden llegar a ser, y que todo esto sirvió solo para atar los cabos sueltos, darle un trasfondo al protagonista, y un cierre a la historia. Échale un ojo Una de las cosas que agradecemos fue que quisieron dar una experiencia similar a lo que ya habíamos visto antes, de las cuales se repite el hecho de que nos ofrece una cantidad de endings diferentes que van acorde al arco argumental. Además de mostrarnos el pasado y lo frágil que es nuestro protagonista, que ayuda a contextualizarnos el porqué de su persona, sus metas e ideales. Dentro de la serie hubo una escena que causó polémica y fue el guiño latino que vemos en esta chica hablando español, que a pesar de que solo fue una frase, fue algo que nadie se esperaba. ¿Con quién me está hablando? El final Si bien, el gran problema de adaptar una novela visual siempre ha sido y será el final que tendrá, ya que al haber tantas chicas uno se puede esperar de todo. Menos, y esta siempre será mi queja, el hacer un final abierto en el que nuestro protagonista no se decide por ninguna y la historia simplemente no queda nada, solo en un final feliz. Y este mal, que ya lo veamos venir, pasa aquí, haciendo que todo lo visto no tenga ningún sentido. Le Dende a la Grisaya fue una entrega que pudo haber dado más, pero los elementos y el cambio en cuanto a la trama hizo que las cosas simplemente fueran de mal a peor, con personajes planos y aburridos, un protagonista inexistente, la falta de fanservice y un final abierto que dejó mucho de qué hablar. Aunque no dudo que sigamos viendo un poco más de ella en el futuro en forma de especiales. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó esta nueva propuesta y mi opinión de este anime, no te olvides de darle like y compartirlo para que más personas conozcan acerca de ella. Además, espero en la caja de comentarios tus opiniones respecto a la serie y por supuesto nuevas ideas o propuestas que te gustaría ver aquí en el canal. Y con esto me despido. Yo soy El Pavo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.